Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté que sí Les dije que tu adiós me había hecho tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Después cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondías Después te perdiste en su brazo bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz y comprendí que tu amor Por mi amor para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón Le dije que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Un beso te dio y le correspondía Después te perdiste en su brazo bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz y comprendí Pude verte feliz y comprendí Que tu amor, mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Para siempre perdí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Cansado de extrañarte Y cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido Me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Si aún me quieres Hoy quiero volver Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Este es el día más triste de mi vida Te siente aquí Para darte la mala noticia Decirte que sería mejor Para los dos Y volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vemos aquí Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches Y no volvides Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará Tú me acusas por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime a Dios Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime a Dios Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar No te dejaré de amar Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás jamás No te dejaré de amar Tal vez sea mejor para los dos Ya, hey, oh Did you bring it to ya? Ahahahah Good movie Para ti no fue suficiente aunque te lo di todo Ya me canso buscarte y no encontrarte el modo Y lo que digan tus amigas es quizá el demonio Un amor como el mío, aún no existe otro Nomás por eso hoy me voy a emborrachar Y más a gusto porque ahora ya no estás Y no me importa lo que digan las personas de mi vida Indispensable te creías pero nunca fuiste mía Como porque lloraría Con un buen trago de tequila se me va a cerrar la herida Ya no me sigas tirando, no te queda el papelito De la que me está olvidando Ya no me importa si te quedas o te vas, ni modo No falta quien me quiera y quien me siga el rollo No más por eso hoy me voy a emborrachar Más a gusto porque ahora ya no estás Y no me importa lo que digan las personas de mi vida Indispensable te creías pero nunca fuiste mía Como porque lloraría Como porque lloraría Con un buen trago de tequila se me va a cerrar la herida Ya no me sigas tirando, no te queda el papelito De la que me está olvidando Ya no me importa si te quedas o te vas, ni modo No falta quien me quiera y quien me siga el rollo No, 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 no Tal vez hoy hay otro camino que debemos caminar Y quién no sabe bien cómo serán las cosas al final Pero da igual, se cerrará ahora el telón y ya no se abrirá Pero da igual, la manera sea muy bien que dolerá Se intentó, pero somos humanos Dijimos por siempre, pero duró solo un rato Tú y yo, un día fuimos todos Y ahora somos la música que es pena de fondo Yo sé que eso es lo que seremos para los demás Tan solo una canción que nadie escucha, pero que ahí está Si esto es así, está bien por mí Porque pocas historias terminan así Dejando una huella, una canción, un sueño Se intentó, pero somos humanos Tú y yo, un día fuimos todos Y ahora somos la música que suena de fondo Y ahora mismo En ese momento Tú y yo, un día fuimos todos Y yo, un día fuimos todos Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ahora estamos dando un sitio que Well, now, de fondo Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmó Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Al tío No es por acá No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven A pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Al tío No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven A pedir más Que eres Así que Que eres El amor solo es bonito en las películas Y en los cuentos que le cuentan a los niños Acá en la vida real no se asemeja Ni siquiera un tantito Las historias no comienzan con era una vez Ni terminan con felices para siempre Lo siento si soy algo pesimista Mas mi verdad me sorprende Ella decía que me amaba con todas sus fuerzas Que sin mi no vivía y de pronto me deja Y sigue por ahí respirando Mejor que nunca viví tan coleando El amor es una farsa Tan solo una fantasía Algo que inventa un idiota Que amaba sin medida Pero tan seguro estoy que le duro solo 12 días Porque al igual que yo sintió un baldazo de agua fría El amor es una farsa Tan solo una vil mentira El tonto que lo inventó se arrepintió toda la vida Cuando un hombre con dinero le robó su corazón A la mujer que amaba igualito me pasó Y ahora pensamos los dos Que el amor nunca existió Ella decía que me amaba con todas sus fuerzas Que sin mi no vivía y de pronto me deja Y sigue por ahí respirando Mejor que nunca viví tan coleando El amor es una farsa Tan solo una fantasía Algo que inventa un idiota Que amaba sin medida Pero estoy casi seguro Que duró solo unos días Porque al igual que yo sintió un baldazo de agua fría El amor es una farsa Tan solo una vil mentira El tonto que lo inventó se arrepintió toda la vida Cuando un hombre con dinero le robó su corazón A la mujer que la amaba igualito me pasó Y ahora pensamos los dos Que el amor nunca existió Ay, 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 ay Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llenar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas es tu canto de seguridad Yo no he perdido la esperanza de que tú un día a mí me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mía, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr Que con tu amor que ya te lo invertí, que no descansen hasta que te pierdas no más Pues tú me gustas de ese tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Y yo te gusto, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Que con tu amor que ya te lo invertí, que no descansen hasta que te pierdas no más Pues tú me gustas de ese tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Y yo te gusto, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Ahí quedó no más Nos vemos Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Cómo duele equivocarse Cómo duele enamorarse y recibir puñaladas en el alma Cómo duele las traiciones Cómo duele que te burles de mi amor Y que te burles en mi cara Cómo duele estarte amando Cómo duele desilusionarse de alguien que una vez era tu vida Qué imposible fue creer que me engañabas Qué imposible fue entender que mi espalda te burlaba Pero duele, no duele, no duele Cómo duele el corazón Cómo duele las heridas que me hiciste Dime por qué fuiste de lo peor No fallar una vez lo prometiste Pero duele, cómo duele el corazón Cómo duele estar sin ti, sin tu cariño Yo te amaba y me jugaste una traición Por tu culpa estoy llorando Como un niño Y ahí te va a ver Persona mala Compa Karim No se agüita Karim Y huele pero bonito viejo Échale compa Espinosa Ayayay Duele, cómo duele, cómo duele el corazón Cómo duelen las heridas que me hiciste Dime por qué fuiste de lo peor No fallar una vez lo prometiste Duele, cómo duele el corazón Cómo duele estar sin ti, sin tu cariño Yo te amaba y me jugaste una traición Y por eso estoy llorando Como un niño ¡Vamos! Te vi, me viste, al principio fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tu mano ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo No es la de caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Día de caperucita Oh Oh Y eso es para mi compas Le mandamos esto bonito Para que lo siga bailando ¡Vámonos viajos! Me gustas por coqueta y altanero Me gusta tu mirada insinuante Me gusta todo lo que llevas puesto Por tu bella forma de menearte Me gusta como se te mueve el pelo Cuando vas caminando por el aire Y tu aroma se queda en el viento Dándome valor para acompañarte Y me gusta por coqueta y altanero Me gustas por coqueta Cuando llegan los ojos Así es que pierda la cabeza ¡Gracias! Me gustas por coqueta y altanero Me gusta tu mirada insinuante Me gusta todo lo que llevas puesto Y por tu bella forma de menear Me gusta como se te mueve el pelo Cuando vas caminando por la calle Y tu aroma se queda en el viento Dándome valor para acompañarte Me gusta por coqueta y altanero Me gusta por coqueta Cuando guiñas los ojos Cuando guiñas los ojos Cuando guiñas los ojos Así es que pierda la cabeza Pero cuando guiñas los ojos Así es que pierda la cabeza ¡Cosé! No voy a estar bien Sin tus ojos mirando los míos No voy a poder Sin la brújula de tus cariños me voy a perder Y con un corazón sin letidos extrañándote No voy a estar bien Es verdad que me mata la angustia y me quema la piel Si me queda una vida sin ti no la quiero tener Sin tu amor ya no encuentro el sentido de amar otra vez Necesito encontrarte Para que no me siga asfixiando y no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que era mío Mis canciones, mis besos, mis sueños los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Necesito encontrarte Para que no me sigas asfixiando y no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Quiero recuperarte Que necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que era mío Mis canciones, mis besos, mis sueños los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Yo no aguanto el castigo No aguanto el castigo No aguanto el castigo Gracias por ver el video. 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 Gracias.